En Jesucristo el Rey de Paz En horas negras de tempestad Hallan las almas dulces solas Grato consuelo y felicidad Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros vino a morir Y que la gracia del Salvador Siempre proteja nuestro vivir En nuestras luchas en el dolor En tristes horas de tentación Cristo nos llena de su vigor Y da aliento al corazón Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros vino a morir Y que la gracia del Salvador Siempre proteja nuestro vivir Cuando luchamos llenos de fe Y no queremos desfallecer Cristo nos dice Siempre os daré Gracia divina Santo poder Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros vino a morir Que por nosotros vino a morir Y que la gracia del Salvador Siempre proteja nuestro vivir Siempre proteja nuestro vivir Gloria cantemos al Redentor Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros vino a morir Y que la gracia del Salvador Siempre proteja nuestro vivir Siempre proteja nuestro vivir Bendiciones Dो Y que adding Es la Academia Gracias El